A seis meses de haberse emitido la alerta de género en Coahuila, el estado respondió el informe y propone políticas públicas para dar cumplimiento a las peticiones. Fue a través de la titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, Jeska Garza Ramírez, que el gobierno estatal entregó el informe de cumplimiento de la solicitud de alerta de violencia de género a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta alerta de género emitida a inicios del año se enfocó en el municipio de Torreón. En el informe se destaca que se han logrado atender al 99% de las conclusiones, recomendaciones e indicadores que realizó el grupo de trabajo. Además, el estado dio una serie de compromisos como el de impulsar la capacitación en materia de igualdad a funcionarias y funcionarios públicos de todos los niveles, la creación de protocolos de investigaciones y además la creación de mesas especializadas para la investigación de los delitos de feminicidio y trata de personas.